¿Cuál es tu opinión y reacción a lo que está haciendo Israel aquí? Porque parece que estos meses de los que hemos estado hablando, la proliferación de un conflicto regional parece estar desarrollándose precisamente hacia eso. Bueno, creo que lo que está claro aquí es que ni Israel ni Hezbollah quieren un conflicto regional. ¿Sabes? Lo que Israel está haciendo es, nuevamente, horrible para los civiles que están siendo asesinados. Es el bombardeo más grande que han hecho, pero es muy medido y algo contenido. ¿Sabes? Están bombardeando ciertos objetivos y están evitando otros objetivos. Objetivos que, ya sabes, obligarían a Hezbollah a escalar más. Observa que cuando Hezbollah disparó sobre Tel Aviv con un cohete por primera vez, fue solo uno. Y fue derribado por un arrow trace, así que no alcanzó la sede del Mossad. Alegan que estaba dirigido a la sede del Mossad. No lo sabemos, pero fue una demostración de capacidad, una escalada, pero una escalada limitada, una especie de advertencia a Israel. Y vemos a Israel enviando señales a través de canales secundarios de que quieren negociar un fin a esta fase actual porque nunca se pretendió que se convirtiera en una guerra regional. Y no quieren que se convierta en una guerra regional. Siempre se pensó como una válvula de escape para las presiones políticas internas que se ejercen sobre Netanyahu. Incluso el desencadenamiento de la decisión de usar los busca-personas, ya sabes, de armar los busca-personas. Sabes, no gastas. Sabes, según, creo, el New York Times o alguien que informó, 15 años de hacer todo lo necesario para crear la capacidad de fabricar estos dispositivos para ganar la confianza del mercado de consumo. Recuerda, estás entrando en un mercado que ya está saturado. Tienes que ganar la confianza y en el proceso, convencer a los agentes de adquisición de Hezbollah de que eres una fuente confiable. Así que eso es mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho poder-growth. Y el potencial es inyectar caos e incertidumbre entre Hezbollah en un momento crítico. Ahora, el lugar ideal para hacer esto habría justo cuando Israel está atacando, o justo antes. Quiero decir, estoy hablando de una hora antes. ¿Quieres que los busca-personas sigan sonando mientras caen las bombas? ¿Quieres que no haya un intervalo entre la operación volar el busca-personas y la operación estamos empujando a Hezbollah al norte del río Litani? Eso no sucedió. Los busca-personas sonaron, obtuvieron titulares durante un par de días y luego Israel comenzó una operación limitada. Sin incursión terrestre, nada. Solo ataques aéreos. Esto te dice que todo se trata de política. Esto se trata de Netanyahu haciendo cosas para lograr un objetivo político interno, que es su supervivencia política continua. Y así tenemos que enmarcar todo en esos términos. Israel no está tratando de derrotar a Hezbollah en este momento. Netanyahu está diciendo todas las cosas correctas. Hizo su pequeño mensaje en video y todo ese tipo de cosas. Pero ante todo, sabe que no puede alcanzar su objetivo número uno, que es lograr que 60,000 personas regresen a sus hogares en el norte de Israel. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tienes que derrotar a Hezbollah. No va a derrotar a Hezbollah. Esto no es una campaña para derrotar a Hezbollah. Esta es una campaña para salvar mi pellejo en Israel, para crear la noción, la impresión de que estoy haciendo algo para quitarme la presión de encima por no hacer nada, especialmente sobre el alto el fuego y el regreso de los rehenes. Lo del busca personas atrajo muchos titulares, mucho apoyo. Será olvidado. Quiero decir, en términos de su impacto en el conflicto, ya está olvidado. Hay un par de personas diciendo, oh, Dios mío, eso estuvo aquí. Pero más personas murieron en los bombardeos que en el ataque del busca personas por un gran número, un orden de magnitud. Creo que la gente del ejército ya está en shock. Ya superaron el ataque de los busca personas. Está hecho, está terminado. Lo nuevo ahora son los códigos de barras. Israel está inundado de folletos que hacen que la gente los active. Luego extraen la información de tu teléfono y te atacan. Pero de nuevo, piensa en lo que los israelíes acaban de hacer allí. Tienes que disculpar mi voz. Acabo de salir de un podcast antes de esto, hablando sin parar durante una hora. Así que, de todos modos, voy a bajar el ritmo y calmar mi voz. Nuevamente, la operación de códigos de barras. Para hacer eso, tienes que tener un código de barras que cree conectividad con una plataforma de recolección de inteligencia israelí. El código de barras tiene que estar vinculado a herramientas de hacking que son muy sensibles. Cualquiera que haya estado involucrado en la guerra cibernética o cosas de esa naturaleza, solo mire, recuerda Vault 7, lo de Wikileaks sobre las herramientas de hackeo de la CIA y cómo, disculpe mi lenguaje, se enfureció Estados Unidos cuando las herramientas de Vault 7 se hicieron públicas porque estas son herramientas únicas. Son herramientas que se supone que nadie debe conocer. Se supone que nos dan una ventaja en este mundo de guerra cibernética y hackeo. Fueron filtradas. Las herramientas israelíes aquí son muy sensibles, desarrolladas para algo específico y lo que están haciendo es inundar el mercado con códigos QR. Puedo garantizarle que los iraníes, los rusos, todos han obtenido este código de barras y han traído a sus expertos de la NSA y han dejado que esto se desarrolle y han hecho ingeniería inversa de las herramientas de hackeo. Y ahora Israel, esto es un trato único. Todo ese conjunto de habilidades que Israel aplicó a este problema se ha perdido. Perdido. ¿Para qué? Política. Quiero decir, Israel ha desechado, ya sabes, ahora tres operaciones de inteligencia. Los busca personas, los walkie-talkies y ahora los códigos de barras que llevaron años en desarrollarse. Se invirtió mucho tiempo y esfuerzo en ello y estaban diseñados para lograr un cierto resultado. Y por propósitos políticos baratos, estos recursos muy costosos y basados en inteligencia se están perdiendo. Solo muestra la desesperación de Benjamin Netanyahu en este momento. Hezbollah, ya sabes, todos, todos los titulares, Israel bombardea Líbano, Israel bombardea Líbano, Israel bombardea Líbano, chicos, están pasando por alto algo aquí. Hezbollah sigue enviando cohetes a Israel y Iron Dome no los está derribando. Y no, Iron Dome no los está derribando, están bombardeando lugares que no habían sido bombardeados antes, lo que provoca que miles más de israelíes huyan. Así que el objetivo político de Netanyahu de devolver a los 60 mil se ha convertido en una pesadilla política, porque ahora se trata de devolver a los 80 mil o a los 100 mil, lo cual no va a ser hasta que haya un alto el fuego en Gaza, una decisión que está tratando de evitar. creo que lo que está haciendo con el Líbano es crear el potencial para una crisis cuyas consecuencias superan con creces las consecuencias de que él acepte un alto el fuego para poder hacer algún tipo de intercambio político interno, diciendo que está evitando este conflicto basándose en una postura de fuerza. Y a cambio, ya sabes, tenemos que tragar esta píldora venenosa. Está tratando de establecer ese tipo de cálculo, porque ahora mismo, tal como están las cosas, si acepta un alto el fuego en Gaza, está acabado políticamente. Sabes, incluso si recupera los rehenes, no va a sobrevivir. Sabes, una vez que la población israelí empiece a mirar el 7 de octubre y su respuesta a eso, es difícil recuperarse de eso, a menos que pueda crear algún otro problema que debido al alcance y la escala de las consecuencias de permitir que esto se salga de control, compense el daño político causado por la situación. Ese es su cálculo. No creo que tenga éxito. Creo que pase lo que pase, se verá obligado a aceptar un alto el fuego y su gobierno colapsará. Y ese es el fin de Netanyahu. Pero va a prolongar esto tanto como sea posible. Y eso es lo que está pasando en el sur del Líbano. Todo esto es sobre Benjamin Netanyahu. No se trata de nada más. Bueno, es interesante, Scott, ya que incluso tenemos informes de medios israelíes que hablan exactamente de lo que estás diciendo. Y tengo curiosidad por tus pensamientos sobre, ya sabes, esta publicación. Israel Hayom publicaron un artículo del general de reserva israelí, Gershon Hakohen, quien dijo que no solo Israel está operando sin estrategia contra Hezbollah, sino que Hezbollah está invicto aquí y tiene el potencial de llevar a Israel esencialmente al abismo. y lo que estamos viendo dice él es que esos dos objetivos exactos que fueron claramente declarados por Netanyahu y el régimen israelí que eran devolver a los colonos y disuadir a Hezbollah, no solo no han ocurrido, sino que nada de lo que Israel está haciendo va a lograr que eso ocurra. Pero hubo tanta asiento, reacción inmediata y respuesta emocional de las personas que vieron esto pensando, bueno, wow, Israel realmente acaba de dar un golpe importante a Hezbollah y al eje de resistencia. ¿Qué tienes que decir a eso? Porque parece que incluso los medios israelíes están diciendo que no, que ese no es el caso en absoluto. No, eso no es el caso de todo. Volvamos al predicado aquí. En primer lugar, Hezbollah está invicto cuando se trata de Israel. Israel no los ha vencido. Hezbollah ha vencido a Israel. Hezbollah expulsó a Israel del sur del Líbano y Hezbollah luchó contra los israelíes hasta un punto muerto en 2006, obligando a Israel a retroceder de los objetivos políticos que habían establecido. Desde entonces, Hezbollah ha tenido una paridad relativa de disuasión, lo que significa que ha habido idas y venidas. Pero Israel nunca más se ha atrevido a emprender el tipo de operación masiva que hizo en 2006 porque Hezbollah ha estado preparando una represalia que supera su respuesta en 2006. Así que básicamente durante 18 años, Hezbollah ha estado preparándose para esta eventualidad. No hay nada sobre las capacidades militares israelíes que Hezbollah no conozca. No son tontos. Saben lo que puede hacer un F-35. Saben qué tipo de armamento puede lanzar el F-35. Saben lo que lanza el F-16. Conocen los procesos de selección de objetivos de Israel. Saben qué sensores utiliza Israel para recopilar información. Y durante 18 años, Hezbollah ha estado construyendo un sistema defensivo diseñado no solo para sobrevivir, sino para funcionar contra todo lo que Israel tiene. Así que todos estamos aquí sentados viendo cómo explotan bombas en el Líbano, pensando, oh hombre, Israel está destrozando a Hezbollah. Hezbollah ha estado preparándose para esto desde siempre. Eso no significa que, ya sabes, no colapsaron un búnker aquí, que no golpearon un edificio con personas aquí. Es guerra. La gente va a morir. Israel va a lanzar un par de ataques. No hay duda de eso. Pero también, ya sabes, hablamos de las capacidades de Hezbollah y son impresionantes. Pero cualquiera que piense, bueno, Hezbollah puede hacer esto, lo hará. Israel tiene defensas. No son perfectas, pero tienen defensas. Hezbollah lanzó un cohete contra Tel Aviv. Ya sabes, un cohete avanzado, no un cohete hipersónico, pero un cohete avanzado. Y fue derribado por el Arrow Trace. ¿Por qué? Porque Israel también se ha estado preparando para esto. Ambos lados se han estado preparando para este conflicto. Pero la noción de que Hezbollah va a ser derrotado por Israel en una semana es simplemente estúpida. Hezbollah se ha estado preparando para esto durante 18 años. Ellos ya saben, Hamas, todo el mundo está asombrado por la red de túneles de Hamas. Bueno, ¿sabes quién hace túneles mejor que Hamas? Es Bolá. En primer lugar, el terreno es más propicio para ello. Quiero decir, están profundamente bajo tierra. Están protegidos por rocas. ¿Sabes? Estás lanzando bombas en laderas de montañas, en colinas. Podrías causar un pequeño temblor aquí y allá, pero no estás haciendo nada. Y Hezbollah tiene todo bajo tierra. Y hay redundancia. Hezbollah no es lo suficientemente tonto como para decir que vamos a poner todos nuestros huevos en esta única canasta. Ya sabes, porque cuando esa canasta explota, ya no tienes más huevos. Lo han distribuido para que puedan asumir pérdidas aquí, pérdidas allá, pero pueden respaldarlo aquí y continuar la lucha. Y Hezbollah está preparado para llevar esta lucha tan lejos como quieran. Pero hay una reticencia aquí porque Hezbollah es parte del gobierno libanés. Eso es otra cosa que la gente tiende a olvidar. Sabes, Hezbollah es una organización terrorista y también un partido político. Uno que ha participado en procesos democráticos en Líbano y lo ha hecho bastante bien. Uno que juega un papel significativo en el gobierno libanés y ha hecho bien por Líbano, lo que significa que no han sido egoístas solo con Hezbollah. Han hecho lo correcto para Líbano, para el pueblo libanés. Y Nasrallah, cuando habla, habla sobre su deber y responsabilidades. No solo con los chiítas, los chiítas del sur del Líbano que constituyen la mayoría de Hezbollah, sino con Líbano en su conjunto. Él entiende su responsabilidad. Así que no va a ser nada precipitado que cause que el pueblo de Líbano sea golpeado. Y la forma en que se ha comportado aquí, mira, tienes a cristianos, musulmanes, sunitas, drusos y partidos chiítas rivales diciendo que están con Hezbollah en esta lucha. El gobierno libanés y el ejército están con Hezbollah porque reconocen que Nasrallah no ha hecho nada malo aquí, que ha hecho todo bien, que ha manejado esta escalada. No ha sido irresponsable. Es la reacción exagerada de Israel que es en lo que Hezbollah está apostando porque es lo mismo con Hamas llevando a cabo el 7 de octubre. Apostando, esta es una buena apuesta, por cierto, que Israel va a reaccionar de manera exagerada y generará relaciones de causa y efecto que son perjudiciales casi exclusivamente para Israel. Hezbollah está haciendo lo mismo. Una de las grandes debilidades que tenía Hezbollah es que al buscar el conflicto potencial con Israel, Israel podría usar ese conflicto para crear una brecha entre Hezbollah y el pueblo libanés. Sabes, los libaneses en agosto de 2006 no estaban contentos de ser atacados indiscriminadamente por Israel. y muchos de ellos culparon a Hezbollah por esto. Hezbollah aprendió esa lección y dijo, en el futuro, no podemos tener una situación en la que no consideremos al pueblo de Líbano que actuemos basándonos en nuestros deseos y necesidades unilaterales contra Israel y que las consecuencias no importen. No, cada bomba que Israel lanza sobre Líbano ahora que mata a civiles libaneses aleja aún más al pueblo de Líbano de Israel y los une con Hezbollah. Creo que esta es una consecuencia que el gobierno israelí no previó. Y finalmente, sobre este tema, Scott, ¿qué tienes que decir sobre los informes durante este bombardeo de Líbano de que Hezbollah pidió a Irán atacar a Israel o tal vez facilitar su respuesta, su represalia contra Israel? Según se informa, Irán, y nuevamente, son funcionarios israelíes y estadounidenses quienes dicen esto. Así que lo tomamos con cautela, pero supuestamente Irán le dijo a Hezbollah que el momento no era el adecuado. Ahora, quiero preguntarte sobre esto en el contexto de aquellos que constantemente, ya sea en comentarios o preguntas que recibo, dicen, wow, Irán, Hezbollah, la resistencia del ISIS parecen más débiles aquí. Parecen que no están al mando, sino que en realidad están siendo repelidos y potencialmente derrotados. Algunas personas cercanas a mí se han lamentado por esto. Scott, ¿qué tienes que decir sobre esto en el contexto de estos informes? En primer lugar, lo dudo mucho. De nuevo, volvamos a lo básico. En primer lugar, Hezbollah no opera en un vacío. Entonces, Irán y Hezbollah han coordinado este escenario durante nuevamente 18 años. Las defensas de Hezbollah, que están diseñadas para absorber mucho más castigo del que Israel está infligiendo, fueron diseñadas con la asistencia de los iraníes, quienes estaban informados y asesorando, y estas son defensas que están vinculadas a objetivos políticos. Nuevamente, para aceptar esta noción, tendrías que aceptar dos cosas. Una, que Nasrallah había renunciado al Líbano, lo cual no va a ser, porque decir, oh, necesitamos que Irán ataque ahora implica una guerra general y todo lo que eso conlleva. Y dos, que Hezbollah había renunciado a Hamas, porque una guerra total que involucre a Irán e Israel crea un conjunto de problemas completamente diferente. Y el mundo es incapaz de masticar chicle y caminar al mismo tiempo. En este momento, el mundo está masticando el chicle de Hamas. Y es difícil. Están teniendo problemas para hacerlo. Pero por primera vez en mucho tiempo, la gente está hablando sobre la creación de un Estado palestino. Hay movimiento en esa dirección. Israel ha perdido autoridad moral en todo el mundo. Sabes, estas son realidades que no existían el 6 de octubre y que existen hoy y son en detrimento estratégico de Israel. Y todo es por la resistencia de Hamas. Pero obtienes una guerra general con Irán y Hezbollah y una interrupción regional de la seguridad energética. Y de repente, la gente tiene precios altos, economías colapsadas y a nadie le va a importar más Hamas o Gaza o los palestinos. Tienen problemas problemas más grandes, problemas más grandes. Irán y Hezbollah lo saben. No hicieron todo lo que han hecho para poner a Israel en esta mala posición solo para tirarlo todo por la borda diciendo, al diablo, tengamos la gran guerra. Así que no creo que Hezbollah se haya comunicado con Irán. En primer lugar, no necesitarían comunicarse con Irán porque Irán y Hezbollah han coordinado esto. Sabes, es como, no sé, iba a usar una analogía que nadie entenderá, así que no la usaré. Pero el punto es que, ya sabes, ya han coordinado todo esto. No hay necesidad de que Hezbollah improvise en esta etapa. No ha sucedido nada inesperado. Todo está anticipado. Así que eso es absurdo. Creo que esto se insertó para generar el tipo de discusiones que estás viendo porque Israel sabe que ha perdido la campaña de relaciones públicas hasta ahora. Y lo que necesitan hacer es crear algún tipo de presión basada en la guerra de información sobre Hezbollah. Pero nuevamente, Hezbollah no son aficionados en esto. Supongo que esperaban que el pueblo libanés perdiera la fe y la confianza en Hezbollah para crear discusiones entre ellos sobre las consecuencias de una guerra más amplia. Pero de nuevo, como dije, he estado en Irán y quedé profundamente impresionado con la inteligencia del pueblo iraní. No he estado en Líbano. Aterricé una vez en el aeropuerto de Beirut, pero esa fue una historia completamente diferente. No quería estar allí. El avión fue desviado y yo era un oficial en servicio activo del cuerpo de marines en un aeropuerto controlado por Hezbollah y pensé, no, no quiero esto. Afortunadamente, me quedé en el avión. Me dejaron en paz y salimos de allí. Pero esa fue una historia diferente. Pero ya sabes, creo que al hacer esto están tratando de crear indirectamente presión entre la población libanesa y la población árabe en general que cuestiona el estatus de Hezbollah. Están tratando de socavar eso. Hezbollah va a aguantar esto. Como dije y como usted señaló, no han detenido el bombardeo de Hezbollah en el norte de Israel. Se ha expandido. ¿Están atacando Haifa? Pueden expandirlo a Tel Aviv si ese es el juego que Israel quiere jugar. Y ya ves a los israelíes empezando a entrar en pánico y buscando una salida de esto porque ya sabes, no lograron lo que pensaban que iban a lograr con Hezbollah. Los iraníes son muy maduros. Hezbollah es muy maduro. Los iraníes saben lo que quieren. Gracias por sintonizar mi último video. Aprecio todo su apoyo. Sin embargo, este canal necesita su ayuda. Estoy buscando hacer que este canal sea más sostenible a largo plazo y actualizar el equipo necesario para asegurar que este trabajo continúe y progrese para ofrecerles todo el análisis geopolítico que merecen. Por esa razón, les pido que se conviertan en miembros de mi comunidad en Patreon, en Patreon.com. Pueden encontrar ese enlace en la descripción del video o en el comentario fijado abajo. Por cualquier cantidad que elijan dar, sepan que están apoyando medios independientes que no pueden encontrar en ningún otro lugar. Muchas gracias y espero con ansias el próximo video. Y espero que el próximo video si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. Gracias. Gracias.